y y orilla estamos en mí de verbo en guayama estamos en colar bandro este jota está empezando ahora ya son las 7 hasta julio ángel vamos a ver todos los cajitos hay un par de cajitos bonitos este rcx estoy seguro que yo lo he visto en la pista yo estoy 100% seguro y si no es este tiene un fucking clone en verdad yo lo he visto par de veces este es el 300 de relax drive en verdad síganlo no sé de quién está la entrada pero está bastante lindo este panamera lo vimos en el mid de de arroyo qué lindo está esta el patrón de paulito escobar verdadero clásico ahora cuando estás cogiendo cuando estás cogiendo dice que esta fábrica yo no sé ahí tiene que tener algo escondido este caso yo lo he visto que a ver si consigo el vídeo y lo vamos a ver eso fábrica no es una fábrica yo no sé cuando quiero decirte se lleno cabrón se lleno cabrón se lleno cabrón tan pronto yo vi que llegaron los tiempos de las motoras yo dije coronamos cabrón hay más carros para acá en verdad esta par de lleno en mi verdad gracias a todos gracias a todos los que se dan cita esta el tc de jocho casi no se ve el condenado el civil de alejandro esto está peligroso esto tiene esto va a ser un buen proyecto y y y y y y y y y Esto está súper lleno, súper lleno en verdad. Gracias a todos, gracias a todos. ¡Ay, cuidado! Qué lindo está este fucking cabajo. Sería de super clean. A la mera, a usted es él. A usted está por allá. Algún día, algún día, corillo, van a ver en el canal una troquita de esta. Está lejos, pero algún día ustedes van a ver. Pero ahora mismo estamos discutiendo que yo quiero un Yari Sedan de Daily. Uciel y Uciel me dicen que es mejor la hatchback. ¿Hatchback? No sé, no sé. Hatchback, dos puertas. Dos puertas. ¿Eso no viene? No viene con nada automático. Este es Interral, cada vez que vamos los viernes de calle lo vemos. Está bien lindo. En verdad, esta hoja está bien linda, bien linda. Y aquí está el verdadero, el verdadero comienzo de mi canal. Yau, si él le ha cambiado los dos Fender, el Bumper, le puso... Estos son Stump, ¿verdad? Sí. Retrovisor Spoon, los GCR... ¿Se me olvidó el fucking nombre? GCR. GCR y Spoiler. Yo creo que es el Real Lip. Oh, también tiene Real Lip. Sí, Real Lip. Este cabrón lo ha hecho con huevo, nuevo. Le pusiste aire, le pusiste el punto. Dale, dale, abre el moneto. Dale, dale. Ok, ¿qué le has hecho? Dime. ¿Quién ha visto este motor y sabe que esto no estaba así? ¿Qué tú le has hecho? A ver, le hice todo el timing completo. Bomba de agua. Pinté el cover de válvula. Rimpel red. Ya me quedó perfecto. Pero, bueno, lo mejor de lo que estaba. Jaja, para cómo estaba. Para cómo estaba. Chuta, ahí si consigo un video. Pinté, pinté. Todo esto, le pinte el Rimpel Black. Este, le hice el sistema de aire acondicionado completo. El punto, aquí, cara. El punto lo hice de automático para estándar. Los puntos también, los demás. Sistema de aire acondicionado con líneas nuevas. De X-Bania. De localización de batería para el bumper. Oh, ¿verdad? No me había fijado en eso. Ok, ok, diablo, loco. Tú la has met... Ah, qué lindo, es verdad. Estoy lactando. Ah, el booster que le quitaste. No, le quité el booster. Estaba liquejando con el master y dije, pues, ¿cómo hacer los wibus? Que se joda, sale el mismo. Este, ah, le hice rívil al Rack and Pinion. Allá no liqueja. Ahora tiene, ahora tiene este... Porque realmente el motor estaba bello, lo que le falta es sacar el crank para resellarlo y hacerle el cambio de aceite de transmisión y poner el cambio de sello. Eso, está bien loco, pero los detalles. Pero ven acá, enséñame las puertas, enséñame la puerta del Power Window y todo eso. Eliminé los paños de puertas que tenía, los puse paños de puertas de plano. Abre con esto, ¿verdad? No, abre con esto. Ah, ¿y para qué diablos es esto? Para jalarlo, es un handle. Ok, ok. Esto ya está fastidando. Esto está bien mierda. Está bien, pero... Lo voy a comprar otro. Qué adoro. Aquí yo piqué, tengo que volverlo, ¿verdad? A tapar esto, ponerlo bien bonito, pero... El steering wheel también. Los dos lados. El steering wheel no es quick release. Pero se ve, cabrón. Se ve, cabrón. Ale, pues cambiaste el clúster. Cambié el clúster para uno de SI. El radio. Tiene las luces LED. Ah, ¿verdad? Que antes no prendía. Tiene radio, vamos a sacar las llaves aquí. Tiene Android Auto Wireless. A por CarPlay Wireless. Ya la prendí a las millas, el aire acondicionado. Tiene aire. Está... No sé si se va a conectar. Pero anyway, tiene Android Auto, todo eso. Tiene sistema de bocina completo. Le moví el sistema... El control de aire lo puse abajo. Normalmente el de arriba. Porque el radio es sobre esa. Ya, no es por nada, pero me gusta demasiado el fucking hardware como se ve. Tengo que picar las keys. Para ponerlo más. Me gustar lo más en el dash. Pero se ve nítido, se ve nítido. Para como estaba este cajo, ya tú lo has transformado. ¿En eso qué más? Eh, pero esto fue mi trabajo en jalatería. Todo eso se va a hacer en metal. Lo van a hacer bien, lo van a hacer bien. Pero eso va a ser de lo último. Ya está ahí pegándole lo mecánico primero. Está bueno, está bueno. No, 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 no. Vea. Ah, aquí está. El chipster. Oh, le cambiaste eso, ¿verdad? Esta pieza que se parqueó. Ese es el U-Join. El de fábrica. Ya, me lo cambié, le puse uno universal, que es más sólido. Y se ve más sólido. Y el chipster también, me lo cambié. Le has hecho un trajo cabrón. Los verdes, los bombes, el grip, el coco. Está bueno. Vale, que le vas a cambiar el radiador a aluminio. Le voy a poner el radiador en aluminio, porque se está calentando cuando va subiendo, pues, con aire acondicionado. Va a hacerle eso, el de mostate, esas cositas. Vale, vale, vale. Apareció, apareció Carl. En qué momento. Que aplauso. Bien, gente. Maravilla, venimos a buscar los munchies en Walgreens, pero es Arizona. Oscar, ¿cómo no venden Arizona en Walgreens? ¿Dónde tú ves Arizona? Yo no vengo Arizona, yo vengo Arizona. Simple Limón. Qué estúpido. Oscar consigue los Arizona por lo que hay este mango. Qué cara malísimo, ¿sabes? Eso, que eso no sabe tan bueno. Mira, ellos son tan porquería que venden tres por dos. Espérate, dime, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? Ok, ok. Está nuevecito, nuevecito. Diablo, está lindo, lindo, lindo. ¿De motor está fábrica? Sí, está fábrica. Estético, la media estética. Chavo, está nuevo. Y este es el mismo color de estos, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, chavo, está lindo. Oye, me gusta esto. Y yo estaba buscando para el mío uno así chiquitito y no lo conseguí. ¿Dónde lo conseguiste? Chavo, ya lo sé. Ya lo sé, el mío es así, gigante. No, este es el mío, el lindo. Ah, chupers, dale, sí. Chavo, están nuevos, me gustan estos detallitos. Chavo, chavo, chavo. Hay, el diablo, cabrón. El diablo. Vamos a verla a Monterito, vamos a verla a Monterito, y a diálogo, 3.8, pero esto sí está en algo que debería estar, un taparle alto. Diablo, qué maquinón. Qué clase de maquinón. Diablo. Es verdad, la troquita, la troquita está preciosa. ¡No! 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 ¡Para ahí se las robaron! ¡No! ¡No! ¡Ya! Mueve el lancernero, por favor, que le dé para atrás, que el bebé me quiere pasar. Mueve el lancernero, por favor, dale para atrás, corillo. Mueve el lancernero, también acá, JB240, dale para atrás, que el bebé no puede pasar. Dejame la ca Dolora. Dejame la caer. El Diego, el Diego Uy, uy Uy, uy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Que va a viajar! ¡Cabrón! ¡Vamos! 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 ¡El diablo! ¡El diablo! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Drive Relax, creo que se llama. Corillo se lo voy a poner aquí abajo. Y nada, Corillo. Chequeamos, chequeamos, chequeamos. La Giuseppe Ander... No, no sé si es esa cabrón. ¿Cómo se siente la pati? ¿Cómo se siente la pati? Bueno, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chequeamos, Corillo. No, 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 no. No, no, no. Queueamos. varyy vao. Inter Jorge. Queueamos. Chau.